Yo he viajado por todo el mundo y en uno de esos viajes conocí Casablanca. Bueno, esto hace ya mucho tiempo. ¿Os he contado alguna vez lo de Casablanca? Bueno, pues eso, que esos olores me transportan allí. Esa pareja que vive abajo, cocina todos los días. El olor de los viernes es especial, es maravilloso, es oler Casablanca.